Quieren que se queden con todo lo nuevo, los que no dependemos del dinero de la cartera. Una cosa que ha sido más corrupta, un abogado que te sale caro. Eso no puede hablar, porque mañana puedes acabar en el paro. Es con dinero, te lo juro, que si es poco rápido de la cárcel, tú sales. Si no, pregúntale a las fiscales, por un juicio, ¿cuánto te va a cobrar? Si no, pregúntale a un juez, ¿cuánto te sale? Es por tu hablar. La libertad, por desgracia, ahora puede tener precio. Y seguimos progresando. Con fallo vamos aprendiendo. El dinero manejando. En lo malo estoy viviendo. Con fallo vamos aprendiendo. Con fallo vamos aprendiendo. Con fallo vamos a pensar en lo que se hace. Con fallo vamos a pensar en lo que se hace. Lo que se hace es el botón. Lo que se hace es el botón. Con fallo vamos a pensar en el arriで, por desgracia, ahora puede tener Shaikh. Para más o menos, se시에 con los다는entares, Gracias por ver el video. 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 Gracias.